Vamos a reaccionar el nuevo trailer de Atman and The Wash Quantum mania, nada Por fin llegó el trailer No te olvides suscribirte a mi canal de youtube como ayudas a una banda Así que nada, let's go No, cuantico, cuantico Turn it off, now Dad Cassie What Where Are we What the fuck It's a secret universe beneath ours What are you so afraid of? There's something I never told you This place It isn't what you think I can get you home And give you more time If you help me Who 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 What What You're going to be Atman Who 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 tremendo tráiler, la verdad excelente, ya la quiero ver sabemos por que el malo también va a ser malo en las películas que viene ahora de Amazers que va a hacer su presentación acá, le tengo mucha fe pero después de eso del tráiler fue excelente mostrar una banda de cosas todo dentro de lo que es cuántico es como si fuera el mismo mundo pero el tiempo es más lento, etc, etc va a mostrar mucho de eso y es muy interesante pero me gustó una banda de tráiler así que nada, muchas gracias por lo que he visto suscríbete y me ayudó a ser una banda y bueno, muchas gracias nos vemos guacho